hola muy buenas soy javier estamos aquí en alibb para enseñaros un accesorio de cibex para las sillas en el cual pues de nuevo cibex pone la tecnología al servicio de la seguridad y es que este que veis aquí es el clip sensor safe este clip tiene una finalidad principal que es básicamente que el niño o la niña no se saque el arnés de seguridad porque son pequeños houdinis hacen este gesto y se pueden liberar fácilmente de los arneses de seguridad pero este elemento va mucho más allá como os decía es un elemento donde hay a nivel de investigación y desarrollo pues mucho tiempo y dinero invertido y es que este elemento se conecta con nuestro teléfono móvil con nuestro smartphone a través de una aplicación gratuita tanto en app store como en la play store y que nos ofrece pues una serie de avisos para nuestra tranquilidad como por ejemplo si llevamos más de dos horas conduciendo eso es muy importante a las dos horas hay que hacer un descanso ya no sólo para los adultos sino también para los niños dos horas es el máximo tiempo que no los pediatras recomiendan que estén viajando en una silla de auto a las dos horas hay que hacer un descanso porque bueno los padres ya sabemos que a veces se quedan dormidos y decimos tiramos millas y ya está no 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 dos horitas un descanso nos avisa de ello nos avisa también si la temperatura no es óptima si está por debajo de 7 grados o por encima de 35 que sobre todo en verano pues oye dejas el coche al sol y es fácil que esta silla pues se ponga bastante caliente como todo el coche el interior porque al final se convierten en hornos los coches pues bueno nos avisa si la temperatura no es idónea para nuestro pequeño nos avisa también lógicamente si se intenta sacar el sensor 6 pero el aviso más importante es si el niño o la niña se queda solo en el coche por algún motivo a qué me refiero pues oye por ejemplo si yo me salgo del coche apagar en la gasolinera me llegará un aviso de mi móvil y me dirá que el niño se está quedando solo en el coche con lo cual declinó la notificación y ya está si por ejemplo yo salgo del coche me pasa cualquier cosa o cualquier escenario que os podáis imaginar a mí me llegaría la misma notificación si no la declinó al minuto me llega otra notificación y si no la declinó conforme ya se está solo a una lista de contactos que he configurado previamente la aplicación les llegaría un mensaje sms donde diría pues por ejemplo juan está solo en un coche de tal modelo de tal marca de tal color y en tal ubicación y la ubicación exacta de google maps para que puedan socorrerlo así que es un elemento muy importante muy a tener en cuenta puesto que hay países de la unión europea como italia donde ya es obligatorio y aquí en españa se está debatiendo así que animados a consultarlo venir aquí al ibebe y que os lo muestren